Remoras Remoras que sobre huesos ponen culpa Y a veces es peor si les caes bien En el mismo atasco solo te golpean Y desde lejos vienen a por ti Ni los mires Si se presenta la ocasión Cógelo Y si no es lo que conviene Déjalo Si forma parte de la acción Cógelo Y antes de que te reviente Déjalo Clava la mirada en la vida ajena Y sin descanso Martillea Con el paso roto repartiendo pena No hay manera Todos lo hacen mal Eres tóxico Un personaje Algo patético Algo patético Para este viaje Cógelo Cógelo Déjalo Cógelo Déjalo Cógelo Déjalo Cógelo Y 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 No te dejes golpear, aunque el miedo te muerda No te dejes golpear, aunque el miedo te muerda No te dejes golpear, aunque el miedo te muerda No te dejes golpear, aunque el miedo te muerda No te dejes golpear, aunque el miedo te muerda Si no trae lo que tiene, déjalo Si te viene bien, cógelo Y antes de que te reviente ¡Cógelo! ¡Déjalo! ¡Cógelo! ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo!